El Gobierno de México impulsa acuerdos de paz entre campesinos de los municipios de Aldama y de Chenaló, Chiapas. Luego de mantener por 45 años enfrentamientos por la disputa de 60 hectáreas, autoridades de ambos municipios firmaron un pacto de no agresión en junio de 2019. En donde buscábamos sentar las bases de un acuerdo definitivo que hasta la fecha no se ha logrado, pues prevalece el tema nodal de la resolución de carácter agrario que tiene que ser definitiva. Sin embargo, hemos venido implementando acciones muy puntuales por parte del gobierno federal, independientemente de las acciones locales, a fin de coadyuvar a la reconstrucción del tejido social y crear las condiciones de reconciliación entre ambas comunidades. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la reconciliación entre las comunidades. Es Chenaló, es Tila en el caso de Chiapas y en otras partes. Es pertinente hacer un llamado a todos los que intervienen en este conflicto y en otros, que no haya motivo para la confrontación, para el odio. Las autoridades constitucionales, tradicionales, los dirigentes agrarios, los asesores de las organizaciones sociales no gubernamentales, de defensa de derechos humanos, todos tienen que ayudar para conseguir la paz. De igual forma, durante la conferencia de prensa matutina, se presentó el reporte mensual de seguridad. Destacó el aumento en los aseguramientos de droga como el fentanilo. En fentanilo, aquí la diferencia es importante, en el 19 tuvimos 184 kilogramos de fentanilo asegurado y en lo que va, o en este año, en el 2020, mil 40 kilogramos de fentanilo, 465 por ciento por arriba de lo que hicimos en el 2019. De acuerdo con las autoridades, el fentanilo no se produce en nuestro país, pero sí se maquilan las tabletas de esta sustancia. Las rutas que se han identificado como ingreso a México son China y la India. Con información de Sharon Smoke, Canal 14.